No me fío por aquí, eh. Cuidado que quedan muchos pagos sueltos, eh. Están dentro de la casa. Espero que nos quedan esos y más. Siempre que pongas. No lo sé, solo. Militario, tío. Militario, bro. Bro, mira, yo pienso que la clave está coger nuestras armas e irnos a este punto. Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos a militario. Ahí se va a dar, se va a armar. Bueno, no, 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 tío. Es que nunca se puede caer bien, porque no está. Hay contratos militares, porque no me sale ninguno. Ah, voy a arpa. Voy a decir, claro. Militario. A promenio. A naranja, justo a naranja. Vale, yo caigo justamente. Yo no sé. Llevo todo el puto día, sí, eh. Ah, entonces esto era el que nos está dando mala suerte. Ya, dos días, el tío. Yo soy el gato, no hay rollo. Ya decía yo. Tengo... Qué rico, tío. Vale, sabroso. Cometelo con patata. Hay dos gente por aquí, eh. Yo tengo un uave. Vamos para allá. Vale, está aquí, eh. No tengo armas, no tengo armas. A muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Cabrón, que voy a pipa. Van todos juntos. Voy con una SKS, eh. No confíais en mí, eh. ¿Tienes uno ahí? Hola, tío. Hostia. Voy a pipa, eh. Según el otro equipo, a la fiesta. Al frente. Luffy, cuidado. Trackeado. Eliminado. Eh, 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 eh. What the fuck, esta gente. ¿Roto? Hola, tío. Eliminado. Eliminado aquí. Fácil. Me dispararon con un franco. No te ven aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Me dispararon en el teléfono. Trackeado. Está creciendo aquí en verde. En verde aquí en frente. Está creciendo. Ya no tengo muchas balas. ¿Ahora abajo? Arriba. No lo veo. Está en la esquina izquierda. Apenas entra. Buena. Se le veía el pie saliendo. Caja, placa. Toma, toma. Que vaya uno a pedir caja. Que los demás vamos looteando. Madre mía. O sea, no se quiere llevar todo el loot. No se quiere llevar todo el loot. Madre mía. No, no. Yo llevo mochila ya. Y... Mira, la tiene aquí las placas para que lo veáis. Y máscara. O sea, que no me voy a poner. Eso, lo digo con el equipo que tiene armas ya. Eso también es verdad. Para que me entite. Nos hemos emocionado con el puro bunker. O sea, no. Me brinca. Me voy a abrir una puta caja. Le hice. Coño, uas. Ahora. ¿Vale, cuidado? Vale. Cuidado. Otro ahí, eh. Otro ahí, eh. Me disparan. Abatido el del fondo. Me lo ha pegado. Está sin placas este de la piedra. Verde. Bueno. Bueno. Ya va, ya. Yo estoy súper craqueado. Espérate. Verde no. La solución es naranja. Deja, déjalo celos, bro. Deja, déjalo celos, déjalo celos. Yo, la verdad, me matas. Qué bien, bro. Qué divertido es este juego, ¿verdad? ¿Verdad? Son uno ahí y otro en la montaña viva del todo. Solo está solo ahí. Aquí uno arriba. El de la buena. ¿Otra aquí la casa? ¿Mi casa? ¿Aquí, aquí conmigo? Vale, está el de la casa. ¿De la casa? Es que la montaña no sé dónde está, ¿eh? A privar el todo. ¡Aquí, aquí, aquí! Te he dicho, no he entrado. No he entrado en la casa. ¿Ha salido ahí o qué? ¿Ha salido ahí o qué? ¿Ha salido ahí o qué? Claro. ¿Dónde la has matado tú? ¿Dentro o fuera? Es que digo caja. Hombre, es para vosotros. Y nos la cojas tú. Y así, si volvemos a morir. Ya está esto. ¿Viste cómo os cuidao? Qué bonito, tío. Qué bonito. Voy a ir a tu casa ahora y te voy a dar un beso, por lo que pasa así. Hay gente en esta casa, ¿eh? ¿Eh? Aquí, 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 aquí hay gente. ¿Clash? ¿Ato el día, hasta arriba? Ah, tío. Anda, pero esta vez estaba en el otro lado. ¿Cómo te cuido, bro? Mira cómo te cuido. ¿Cómo me cuidas, tío? A mí a gusto, tío. A mí a gusto morir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, tíxula! Hay otro tema arriba. Sí. ¿Cómo se me asoman los del coche ese, verde? Qué muertesimo. ¿Quién queda por ahí? Hostia, viene de benitaria, ¿eh? Aquí, 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 conmigo, conmigo. ¿Están ahí contigo? Son gula, que estoy aquí. No, no, no. Conmigo, conmigo, conmigo. Cien por ti. Cuidado. Cuidado, que me están dando a mí, ¿eh? ¿Te dan a ti? Sí, sí, me están dando a mí. O sea, que... Vale, te baja uno, buena. ¿Clackeado? ¿Abatido? Hay uno abatido, pero me matan. ¿Lo estás reviviendo o lo revivio? Qué asco. Qué mierda de partida estoy haciendo. ¿Dónde? ¿Esa no me veo, eh? Ahí, ¿dónde morí yo? Se han tirado. Se han tirado. Se me han cargado, ¿no? Yo no veo a nadie aquí, ¿eh? Vale, está petado de peña, ¿eh? Claro. ¿Ha sido peña, loco? Hombre, claro. ¿Si no, qué hago? Ahora, sácame. No me saques, no me saques. ¿Qué, qué? Que no me saques. No, si no tenemos, no podemos. Vamos. Me suman de aquí, creo. Vamos acá, no, aquí está nuevamente. ¿Eh? ¿No subas? Tenemos un team por todas partes. No. Eh, cruzando uno. Vale. No tengo muchas balas de AR. De AR no tengo nada. No sé, no puede subir, creo. Eh, abajo no está. Está arriba tuyo. Bueno, están arriba, están arriba. Hay gente arriba. Vaya zona de mierda, ¿eh? Está aquí en la casa. Está aquí en la casa de nuevo. Ha batido a uno. Le ha batido a uno. Eliminado. Hay otro aquí, que está dentro del hangar. Dentro de la mierda está esta. ¿Hangar que tengo yo aquí enfrente? No. Ha batido. No. Bueno, esto. No sé cómo llamarle a esto. Permita pegar. Ya, ya, ya. Pasa, pasa, pasa. Pasa el tema, pasa el tema. Pa' tienda, ¿eh? Tiene que venir. Pa' tío. Escúchame, tenemos que subir, ¿eh? Vale. Y me dejan las putas piedras, claro, está. Eh, 129 balas, ¿no? ¿De AR? Sí. O sea, 60, 129. Madre mía, ese pavo, que es pa' nada lleva, ¿no? Toma, toma. Hay que rematarlo a ese. Ese está muerto ya. No, no, que había que rematarlo. Voy a lutearla. Vale. Puro. Vamos a la izquierda, ¿no? ¿Ves tú? ¿Dónde están? Tres equipos. Cuatro tíos, ¿eh? Así que queda mucha peña suelta, ¿eh? ¿De placas más bien? Sí, 8. No, me hace mal. Está por el camión. Está en el camión. Oíste, sigue cuidado. No me fío por aquí, ¿eh? Cuidado que quedan muchos pavos sueltos, ¿eh? Están dentro de la casa. Sí, tío. Espero que nos quedan esos y más, tío. Espero que pongas. No sé, ¿solo? ¡Eliminamos a todos! Vale, nos queda uno. ¿Eh? ¿Me he matado? ¿Triple? Vaya que parado, tío. ¿Qué hago aquí? ¿Lo matas? ¡No! ¿Te mueres? Pero por favor, sí. Sí, y me dio congata por ahí. ¡Buenísima! ¡Al fin, coño! ¡Una puta win, coño! ¡Ya la hora! ¡Todo el día jugando! ¡Wow, grande! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y me llevé esa triple ahí! ¡Pff! Ya ves, ¿eh? ¡Joder! ¡Maldísimo, tío! Yo le he hecho tomar ahí, me he suicidado contra esa peña. ¡Verdad, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puedo irme feliz! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me han wornutado! ¡Joder! 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 Gracias por ver el video.